Punto Info, la universidad es noticia. Acabamos de cerrar la inscripción correspondiente al fin de año. El balance es muy bueno, es excelente. Superamos los 10.000 inscriptos en carreras presenciales. Y en esta instancia, porque posteriormente algunas facultades, en el mes de febrero, reabren la inscripción a sus carreras. Así que es muy bueno. Te diría que se confirman todas las tendencias de los últimos años. Las facultades con mayor número de inscripciones siguen siendo las mismas. Medicina, FADU, Derecho, Ciencias Económicas, Bioquímica. Y algunas carreras que mostraron un fenómeno interesante, como fue Ingeniería en Inteligencia Artificial, ratificaron ese interés de la comunidad en general. en poder cursar sus carreras. También se confirma la tendencia a mayor cantidad de mujeres inscriptas que varones. También tenemos inscripciones a aquellos que son trans o no binarios, con un porcentaje muy bajo. Lo cual, de alguna manera, como dije anteriormente, ratifica una tendencia en la UNL que es muy saludable. Nosotros creemos en la educación fuertemente como una política pública para elevar el bienestar de la región. Más del 98% corresponde a Santa Fe y Entre Ríos. Y ahí, la provincia de Santa Fe, hay una mayoría, tenemos alrededor de un 35% de estudiantes de Entre Ríos que se o movilizan o viajan, van y vienen, depende de donde sea su residencia habitual. Y también tuvimos inscriptos de una cantidad muy importante de otras provincias de la Argentina, como también de países de Latinoamérica, incluso Estados Unidos y España. Así que creemos que es una muy buena inscripción, con un registro altamente satisfactorio, porque de alguna manera implica que en momentos también de crisis, momentos difíciles, los jóvenes quieren estudiar y quieren pensar un futuro. Más info en www.unl.edu.ar